hola amigos cómo están acá de vuelta en el canal de movilidad eléctrica y conversiones y hoy vamos a ver un vídeo que creo que hasta ahora no se ha hecho y voy a desarmar el motor que estaba utilizando el fiat 600 eléctrico para ver cómo está construido qué componentes tiene así vemos cómo está hecho este motor así que vean el vídeo y no se olviden de suscribirse en el canal y compartirlo sobre todo para que más gente pueda ir viendo el tema de conversiones de vehículos convencionales a eléctricos bueno empezamos con la tarea de desarmar a ver qué encontramos adentro cómo es este motor eléctrico para vehículos que es el que estoy utilizando en el fiat 600 así que empezamos con la tarea de la tarea de desarmar a ver qué encontramos con la tarea de desarmar a ver qué encontramos qué encontramos con la tarea de desarmar a ver qué encontramos con la tarea de desarmar a ver qué la tarea de desarmar a ver qué encontramos con la tarea de desarmar a ver qué encontramos con la tarea de desarmar a ver qué bueno el primer prensa cable ya está afuera ahí lo podemos ver entonces queda libre el en el Caule Bueno, la lluvia sigue en todo, por eso el cuello de fondo, pero vamos también sacar el prensa cable, los tres prensa cables de los cables de potencil ya están libres, ahora el prensa cable del sensor de ventilación. Bueno, y ahí la primera vista de cómo entran las tres fases del eléctrico y van directo a el ordenador, así que seguimos avanzando para ver el tema del resto del motor. Finalmente, sí, salieron nuestros tres prensa cables. Acá están los tres prensa cables, así que bueno, vamos solamente por el prensa cable del sensor y vamos con la patástole. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como podemos ver tenemos nuestras tres fases y ahí adentro nuestro encoder que se se comunica con el controlador, así que bueno, vamos a quitarle de este lado y seguimos avanzando. Y ahora con ya el motor liberado de la parte eléctrica vamos a sacar los cuatro tornillos y veo así y puedo sacar esta tapa. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, la tapa esta sellada con algún tipo de silicona para dejar la entrada del milagro, así que lo primero que hay que ver es tratar de despegar ese pegamento porque ya no tiene bulones, pero seguramente el pegamento todavía esta sujetando la tapa. Ya estamos todos para sacar la tapa. Gracias. 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 Bueno, acá tenemos el primer lado ya desarmado, la primera tapa afuera. Vemos que la tapa es solamente porta en rodamiento y por ahí ingresan los cables, después absolutamente no. Y ahora tenemos el rodamiento de cola del motor, la rueda del captor que habíamos visto, que se comunica con el controlador y después ya directamente nuestro rotor. Como vemos, dedenado, muy bien terminado, muy prolijo todo. Y vamos a ver si seguimos por el otro lado. ¡Vamos! Bueno... Y ya está. 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 Y ya está.